Fantasía sexual de todo el que me conoce, yo te excito con mi voz cada vez que monto voces Bonita dama que imagina como un hombre, si tu rabia no te ascien, recomiendo que no estorbes El nuevo orden apodada, la molleta, la curapa, la epidemia de rapera analfabeta El sistema digestivo tienen al revés, el excremento se le va a la cabeza, como lo ves, una lasi Si lo soy, pero yo soy de raza, y la raza mía no con cualquiera se encata No soy como ustedes cuadrúpedas, dos son gatas, andan de casa en casa, joseando pa' ver que agarran locas Se te nota la sinvergüenza, yo te vine a hacer pasar vergüenza, con ranitas como tu yo uso la inteligencia Sin prepotencia, conmigo tu no vas a salir, tu no le llegas como la trapa el machu que el vi Soy el final, rapear de una criminal, te vestiste en rojo, te voy a meter tu esta letra a nadie Sin compasión, contigo yo voy de abuso, soy rapera de verdad y tu rapera de concurso A mi me dan por gusto, a ti te dan por pena, te doy 30 machetas y luego cumplo la condena Como si na, cambia ese flow que no te luce, vas a seguir poniendo huevo, tu no ves que te la...